Para simplificar esta fracción, primero vemos si es que tienen mitad. Y sí, ¿verdad? Tienen mitad. Ambos se podrían dividir entre 2 de forma exacta. Mitad de 6 es 3, abajo la mitad de 10 es 5. Y listo, ya no tienen mitad ningunos, ¿verdad? ¿Se podrá seguir simplificando? Ya no, porque por ejemplo este 3 lo único que tiene es tercia. O sea, solamente se le puede dividir entre 3 de forma exacta. Pero al de abajo no. Por eso acá termina. 3 quintos sería la respuesta.